del santo evangelio según san mateo capítulo 16 versículos del 13 al 23 en aquel tiempo llegó jesús a la región de cesárea de filipo y preguntaba a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos contestaron unos que juan bautista otros que elías otros que jeremías o uno de los profetas él les preguntó y vosotros quién decís que soy yo simón pedro tomó la palabra y dijo tú eres el mesías el hijo de dios vivo jesús le respondió dichoso tú simón hijo de jonás porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi padre que está en el cielo ahora te digo yo tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará te daré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el mesías desde entonces empezó jesús explicar a sus discípulos que tenía que ir a jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores sumos sacerdotes y letrados y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día pedro se lo llevó aparte y se puso en creparlo no lo permita dios señor eso no puede pasarte jesús se volvió y dijo a pedro quítate de mi vista satanás me haces tropezar tú piensas como los hombres no como dios palabra del señor gloria a ti señor jesús oración para comprender las verdades divinas vení santos ángeles de dios tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de dios luisa picarreta para sellar en su frente el espíritu santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen luz de la sabiduría eterna revelarnos el gran misterio de dios padre y del hijo unidos en un solo amor amén de los escritos de la sierva de dios luisa picarreta volumen 36 capítulo 43 diciembre 8 1938 la humanidad de nuestro señor servía de velo a su divinidad y a los prodigios del querer divino todas las cosas creadas y la misma criatura son velos que esconden la divinidad la inmaculada concepción renacimiento de todos mi vuelo en el querer divino continúa me parece que en todas las cosas naturales y espirituales se hace encontrar y con un amor indescriptible dice estoy aquí obremos juntos no hagas nada sola sin mí no no sabrías hacer como yo hago y yo quedaría con el dolor de haber sido puesto aparte y tú quedarías con el dolor de no tener en tus actos el valor de un acto de una voluntad divina mientras esto pensaba mi dulce jesús repitiéndome su breve visita todo bondad me ha dicho hija mía bendita mi santísima humanidad fue la depositaria de mi divina voluntad no hubo acto pequeño o grande hasta el respiro el movimiento en el cual mi humanidad haciéndose velo no escondiese en todo a mi fiat divino es más yo no habría sabido respirar ni moverme si no lo hubiera encerrado en mí así que mi humanidad me sirvió de velo para esconder mi divinidad y el gran prodigio del obrar de mi querer en todos mis actos si esto no hubiese sido ninguno hubiera podido acercarse a mí mi majestad la luz resplandeciente de mi divinidad los habría eclipsado y arrojado por tierra y todos habrían huido de mí quien habría osado darme la más pequeña pena pero yo amaba a la criatura y no vine a la tierra para ser alarde de mi divinidad sino de mi amor y por eso quise esconderme dentro del velo de mi humanidad para hermanarme con el hombre y hacer lo que hacía él hasta hacerme dar penas inauditas y la misma muerte ahora quien se une con mi humanidad en todos sus actos en sus penas con el querer encontrar mi voluntad para hacer la suya rompe el velo de mi humanidad y encuentra en mis actos el fruto la vida los prodigios que ella hizo en mí y recibe como vida suya lo que hice en mí y mi humanidad le servirá de ayuda de guía le hará de maestra para enseñarle cómo se vive en ella de modo que yo me tendré en la tierra a mí mismo en la criatura la que continuará a hacerme de velo para esconder lo que quiere hacer mi voluntad en cambio si me buscan sin mi querer encontrarán solo mi velo pero no encontrarán la vida de mi querer el cual no podrá producir los prodigios que obró en el escondite de mi humanidad es siempre mi voluntad la que sabe esconder en la criatura los prodigios más grandes los soles más refulgentes las maravillas jamás vistas y cuántas humanidades mías vivientes habría tenido sobre la tierra pero hay de mí la busco y no las encuentro porque no hay quien busque con toda firmeza mi voluntad el amado Jesús ha hecho silencio y yo he quedado pensativa acerca de lo que me había dicho y tocaba con la mano que todo lo que Jesús había hecho dicho y sufrido eran portadores del querer divino y retomando su palabra ha agregado hija mía buena no sólo mi humanidad escondía en modo especial a mi divinidad y voluntad sino todas las cosas creadas y la misma criatura son velos que esconden a nuestra divinidad y voluntad adorable el cielo es velo que esconde nuestra divinidad inmensa nuestra firmeza e inmutabilidad y la multiplicidad de las estrellas esconde los múltiples efectos que posee nuestra inmensidad firmeza e inmutabilidad oh si el hombre pudiese ver bajo esa bóveda azul nuestra divinidad de velada sin los velos de aquel azul que nos cubre y nos esconde su pequeñez quedaría aplastada por nuestra majestad y caminaría temblorosa sintiendo sobre ella la mirada continua de un Dios puro santo fuerte y potente pero como nosotros amamos al hombre nos velamos prestándonos a lo que le sea necesario pero en forma escondida el sol es velo que esconde nuestra luz inaccesible nuestra majestad refulgente es más debemos hacer un milagro para restringir nuestra luz increada para no infundirle espanto y velados por esta luz creada por nosotros nos acercamos lo besamos lo calentamos extendemos este velo de luz hasta debajo de sus pasos a derecha e izquierda sobre su cabeza llegamos a llenarle el ojo de luz pues quien sabe tal vez la delicadeza de su pupila nos reconozca pero que todo en vano toma el velo de luz que nos esconde y nosotros permanecemos el dios escondido en medio a las criaturas que dolor así que el viento es velo que esconde nuestro imperio el aire es velo que esconde nuestra vida continua que damos a las criaturas el mar es velo que esconde nuestra pureza nuestros refugios y frescura divina su murmullo esconde nuestro amor continuo y cuando vemos que no nos escucha llegamos a formar olas altísimas como para alborotar y que nos reconozca porque queremos ser amados cualquier bien que recibe el hombre velada dentro está nuestra vida que se lo lleva nuestra divinidad que ama tanto al hombre llega a velarse aún en la tierra para volverla firme y estable bajo sus pasos para no hacerlo transtapillar hasta en el pájaro que canta en los prados floridos en las variadas dulzuras de los frutos nuestra divinidad se vela para llevarle nuestras alegrías y hacerle gustar las delicias inocentes de nuestro ser divino y además que decirte con cuantos prodigios de amor estamos velados y escondidos en el hombre nos velamos en el respiro en el latido en el movimiento en la memoria en la inteligencia y voluntad nos velamos en su pupila en su palabra en su amor y oh como nos duele el no ser reconocidos ni amados podemos decir vivimos en él lo llevamos y nos hacemos llevar por él no podría hacer nada sin nosotros no obstante vivimos juntos sin conocernos que dolor si nos conociera la vida del hombre debería ser el más grande prodigio de nuestro amor y omnipotencia de dentro de sus velos no debíamos hacer otra cosa que llevarle nuestra santidad nuestro amor cubrirlo con nuestra belleza hacerlo gozar nuestras delicias pero como no nos reconoce nos tiene como el dios ajeno de él nosotros si no somos reconocidos no podemos dar a los ciegos nuevos bienes nuestros bienes y es obligado a vivir bajo la opresión de sus miserias y pasiones pobre hombre que no nos conoce ni en los velos que nos esconde en él ni en los velos de todas las cosas creadas no hace otra cosa que huir de nuestra vida y de la finalidad para la cual fue creada y muchas veces no pudiendo soportar su ingratitud los bienes que contienen nuestros velos se cambian para él en castigos por eso reconoce en ti misma que no eres otra cosa que un velo que escondes a tu creador a fin de que recibas y podamos suministrarte en todos tus actos nuestra vida divina que se reconocen los velos de todas las cosas creadas a fin de que todas te ayuden a recibir tan grande bien después de esto estaba haciendo mi giro en los actos del querer divino cuantas sorpresas en este querer tan santo y lo que es más él espera a la criatura para tenerla al día de sus obras para hacerle conocer cuanto la ama y para hacerle don de lo que hace siente el delirio de dar siempre sin cesar jamás y por correspondencia se contenta con el pequeño te amo de la criatura después he llegado de la criatura de santidad de santidad de luz con los cuales podía amar a todos hacer santos a todos y dar luz a todos la celestial pequeña sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable y nuestra paterna bondad que hizo primero la hicimos don a nosotros mismos a fin de que nos la gozásemos y la cortejásemos y ella gozase y nos cortejase a nosotros y después la hicimos don a cada una de las criaturas oh como nos amó y amó a todos con tal intensidad y plenitud que no hay punto en el cual no haga surgir su amor toda la creación el sol el viento el mar están llenos del amor de esta santa criatura porque también la creación se sintió renacer junto con ella nueva gloria mucho más que tuvieron la gran gloria de poseer a su reina tanto que cuando ella nos ruega por el bien de su pueblo con un amor al cual no nos es dado resistir nos dice majestad adorable recuerda que me los has donado ya soy vuestra y soy de ellos por lo tanto con derecho debes escucharme favorablemente y y Gracias por ver el video.